12.51 amigos en torno a la investigación contra la ex alcaldesa de Durán, Alexandra A. Por su participación en las pasadas manifestaciones, la jueza Andrea Patiño levantó la presión preventiva. Ocurrió durante la audiencia de revisión de las medidas y dispuso acciones alternativas como presentarse ante una autoridad y la prohibición de salida del país.